Sí, sí, sí. Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo de Clash Mini. Hoy hemos tenido más información sobre Clash Mini, en este caso sobre la temporada 3 que se viene dentro de muy pero que muy poco. Hemos tenido hoy otro minuto chiquito, nos han enseñado cómo va a ir un poco el tema del Trophy Road. Como siempre, os traigo un resumen de lo que ha pasado por Twitch. Hemos estado hablando de Falleis gratis, lo sé, hay muchísimos comentarios. ¿Cuándo va a salir? No lo sé. ¿Va a salir? Va a salir Falleis gratis. ¿Cuándo? Habrá que esperar, no sé si hoy, mañana, el domingo, no tengo ni idea. Para estar al tanto de todo, recuerdo que podéis suscribir, dejar un like y activar la campanita para no perderse de contenido. Y os dejo con el vídeo. Hoy vamos a estar reaccionando al segundo minuto chiquito, creo que es el segundo o el tercero, no lo sé, voy perdido. Vamos a estar reaccionando a un nuevo minuto chiquito que han puesto por YouTube. Sé que lo ha hecho full frontage, no he visto mucho más, he visto gente por Twitter llorando. Pero escúchame, llorando de una forma espectacular, pero espectacular. Como os digo siempre, estamos en 15.451, top 15, menos de 400 copas de diferencia. Intentaré hoy esta noche jugar a full, es que lo siento mucho pero se me complica, hay complicaciones. Entre Falleis gratis, entre Clash Mini, subir vídeos, subir TikToks, se me va la vida en ello. Intentaré esta noche sacar tiempo para jugar un rato e intentar subir, ya sean 200, 300 copas. Estamos muy cerca del top 1 de España. Como os iba diciendo, vamos a reaccionar. No preguntéis por qué hay un gameplay de Falleis detrás, porque no lo sé ni yo. Me refiero, apoyen al perrito caliente y disfruten de las finales de Hexagonia. Mientras, reaccionamos al minuto chiquito de hoy. Vamos a verlo. Full frontage, cuéntame, ¿qué tienes para mí? Me acaban de ofrecer nada más empezar el minuto chiquito, gemas, monedas, crystal coins y skins. Pinta bastante bien. Para empezar, pinta bastante bien. ¡Ojito! Vale, perdón por irlo parando. Intentaré no pararlo más veces y luego poco a poco lo voy parando, ¿vale? Es que acabo de ver arriba a la izquierda que la parte del top 1000, entiendo que la van a dejar igual. Pero la parte de la izquierda ya no va a ser como por escalones. Va a ser esto. Va a ser rollo escaleritas con recompensas. Luego lo miro, luego lo miro, luego lo miro, luego lo miro. Va a haber que analizar. ¡Oh! ¿Eso es una skin? Va a haber que analizar bastante. Ok, va subiendo. Cajita de skin. Pero esa skin yo la tengo ya. ¿Y esa otra skin? Está ya también. Son de la Season 1. ¿What? Vas a poder ver cuáles son los mapas que puedes jugar, las recompensas y finales de temporada, según las copas que tengas. Ay, qué cosa me da que la E no se le ponga a la derecha del todo a full frontage y tenga que llevarla debajo, ¿sabes? Posiblemente no me lo vea nunca más simplemente por ese detalle. Vale. Ha pasado ya un minuto. Se me ha hecho cortísimo, pero cortísimo. Vamos a ver. Vale, para empezar. Voy a volver a verlo. Me estoy mareando, ¿eh? Ok. Por subir copas te van a dar recompensas. Perfecto. Para empezar, lo que acaba de recoger aquí, entiendo que el botoncito este rojo, es decir, el pilar rojo del suelo en el que está apoyado la skin, porque realmente es una skin de la Season 1, ¿no? Lo que acabo de ver, te la van a dar por llegar a Silver 2. O sea, a las 120 copas te dan una skin de la Season 1. Están de la Season 3. Luego, aquí te da un bolero. Entiendo que simplemente te dará minis, ¿no? Sin más. La caja de héroes. Uy, 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 uy. Ahí te da monedas. Ahí te da un bolero, ¿no? Ahí te da héroes. Vale, ¿qué más tenemos? Entiendo que esta skin será gratis para cuando llegues a las 240 copas, ¿no? Ya que tiene el botoncito rojo este de debajo, entiendo que también será otra skin. Está guapa, la verdad, ¿eh? Es un guardia esqueleto con un cofre en la cabeza. A ver, está guapo. O sea, me mola bastante la skin. Lo único que las 200 copas como que las llega todo el mundo súper fácil, ¿no? O sea, yo el día que inicie la nueva temporada con reinicio de copas, con reinicio de minis, con todo, yo voy a tener, obviamente, pues unas 800 directamente. Me van a dar todas las recompensas de una. Ah, rarillo. Es decir, van a dar skins de la Season 1. Eso no me gusta nada. Aquí tenemos de cerca la nueva skin. Nah, esa está muy guapa. Escúchame, esa está muy guapa. Muy, 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 muy guapa. Vale, y aquí te van a seguir dando, pues, gemas, más héroes, moneda, crystal coin. Y aquí te dan una skin que cuesta 160 gemas, ¿puede ser? O sea, si me estás diciendo que hay gente que se ha gastado 160 gemas en esa skin y a mí me la van a dar gratis, que no la he comprado. Yo en mi caso no la he comprado. Me la van a dar gratis por el simple hecho de iniciar sesión en el juego y subir 100 copas, que necesitaría subir porque, pues eso, me dejarán en 800 tranquilamente. O sea, me estás diciendo que conjugar un día al juego va a ser la misma recompensa que la gente que se ha gastado 161 gemas en la skin. ¿Qué día sale la Actu? La Actu sale, creo que el día 16, aquí en España, por la mañana, rollo muy por la mañana. La cosa es que puede ser que salga el mismo día que la sesión de Fall Guys, o justo al día después o el día antes. Te haré contenido de todo. Últimamente andamos hasta arriba de contenido, ya sea por cualquier juego, también en TikTok, en Twitch, en YouTube, en todos lados. De verdad que incluso, se agradece el apoyo que estoy dando mucho porque es una locura esto. Tenemos con tienda. Me pasa muchas veces esto y es que me carga tarde. O sea, ¿veis que me ha cargado súper tarde ahora? Esa es mi mini P.E.K.K.A. O sea, no sé cuál es el motivo exactamente, pero normalmente las primeras partidas del día me tardan como mucho en cargar, no sé por qué. Va a cargar antes... ¿What? ¿Está diciendo esto? Bueno, sin más. En fin, que dejes un like para pillarme un nuevo iPad, efectivamente. Así es. Lo va a stunear. Esta primera es mía, ¿eh? Esta primera es muy mía porque el mini P.E.K.K.A. se va a quedar vivo. Le va a stunear y con la vida que le quita, tenemos la primera victoria. Últimamente estoy jugando mucho más contienda que duelo. Y mira que me molaba mucho el tema de hacer mis rachas en duelo, rollo racha de 30. Muy tocha esa, la verdad. Que mi rival sea una carita, me parece como súper top, la verdad. Pero súper, súper top. Metemos disipación de una, yo creo que sí, ¿no? Voy a poner esto tal que aquí. Mosquetera detrás. Y voy a lanzar gigante dorado. No sé por qué se ha quitado la mosquetera. La verdad, sinceramente, no lo sé. Lanzamos gigante dorado. De hecho, está muy bien porque el mini P.E.K.K.A. se va a quedar con ese gigante dorado. Y no creo que llegue hasta no poder cargar, efectivamente, mi tritón. Así es. De esa forma se lo hacen. Es un 3 para 1. Me gusta lo que veo. La última, let's go. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa con Fall Guys? Para quien no lo sepa. Por cierto, el gameplay en Pirindola de fondo queda, pero, pero guapísimo. Pero, pero, pero guapísimo. O sea, si os fijáis, cada día pongo algo distinto en la tele de detrás. Pero es que queda, pero queda increíble. Voy a jugarlo bien, ¿vale? O sea, voy a jugarlo decente. No creo que me ponga nada delante del todo. No creo que me lance el héroe. Si me lo lanzas, es totalmente random. ¿Ojo? Ah, vale, que ni se esfuerza en jugar. No hay ningún problema. Lo que voy diciendo. Estamos al tanto de si sale o no. Fall Guys gratis. Fall Guys gratis va a salir. 100%. Fall Guys gratis va a salir. Va a salir en Switch. Va a salir en Xbox. Va a salir en Play sin tener que tener el PlayStation Plus. Va a salir. Pero no es un 99 puntos. No, 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 no. Es un 100%. Va a salir. Nos falta el día. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el domingo, puede ser la semana que viene. No lo sé. Y no solo eso. Pensé que se llamaba idiota, tío. No solo eso, sino que además va a pegar un pelotazo bastante importante. O sea, va a pegar un boom bastante, pero que bastante importante. No va a ser pequeño. Hacedme caso que no va a ser pequeño. Lo he hecho bien. Yo creo que sí, ¿no? Porque la reina la pone a la izquierda del todo. Porque a la derecha, pues, tengo yo casi ya de poder lanzarlo. El mini P.E.K.K.A. me hubiese rentado mucho más que si hubiese ido. Rollo ido, pues, a por la reina o algo así. Pero si es verdad que uno, por nivel de héroes que tiene, que, pues, el caso no es muy alto. Y también lo hemos jugado bien. Lo tenemos. Y la mosquetera, lo stuneo. Y una más. Tenemos final. Esto por la derecha. Esto justo en medio. Me rentaría muchísimo. Hmm. No voy a lanzarle nada. Tenemos. Vale, él me lanza el monk. Y ojito que tenemos sube en la final. Otro rollo. Pero otro rollo. Su mini P.E.K.K.A. Cuidado porque su mini P.E.K.K.A. me va a reventar. Y el monk más de lo mismo, ¿eh? Dependo muchísimo de la mosquetera y del tritón. Dependo al 100% de la mosquetera y del tritón. Tritón que no va a cargar. Ojo a la mosquetera que utiliza la ulti. No me lo puedo creer. ¿Gano por la ulti de la mosquetera? No me lo puedo creer. Mosquetera, hazlo. Mosquetera, hazlo. Carga la ulti. Tres toques. Le da uno y le da al siguiente. Qué locura de final. Madre mía. Contra SB. ¿Qué saldrá antes? ¿Clash mini en España? ¿Fallgaze gratis? ¿O GTA VI? Dejadmelo en comentarios. Antes de acabar el vídeo, os lo tenéis en todas mis redes en la descripción. Que os agradezco mucho que paséis por Twitter, por Instagram. Insisto, tenéis todo en la descripción. Os dejo por aquí arriba el vídeo de ayer, reaccionando a otro minuto chiquito por si acaso no lo habéis visto. Como siempre, os recuerdo que estamos todos los días por Twitch. Ya sea entre semana 2 y media del mediodía o fines de semana 9 de la mañana, toda hora española. Que estaremos atentos a la temporada de Clash Mini y también a la de Fall Guys. Ya sabéis que todo el contenido tendréis por aquí. Que como siempre, gracias a la gente que sé que ha sacado los vídeos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!